... ...del 12 al 17 del próximo mes de marzo... ...se va a desarrollar una nueva edición... ...del Festival Internacional del Tango de Granada... ...que va a traer la música más genuinamente argentina... ...a nuestra ciudad... ...y una edición, sin lugar a dudas... ...que será muy especial... ...alcanzándose ya la número 36... ...hoy, Tato Rébora, alma mater de este festival... ...lo ha presentado en el Ayuntamiento... ...con un programa en el que se va a rendir homenaje... ...a Fernando Ríos Palacios... ...uno de los últimos representantes... ...de la generación dorada del tango... ...sin lugar a dudas, la música del tango... ...y se ha abierto poco a poco... ...un importante rincón... ...en la agenda y en el calendario de nuestra ciudad... ...bienvenidos, estamos a martes... ...vamos a repasar a partir de este momento... ...lo más destacado que nos deja la actualidad informativa... ...y como siempre, arrancamos con titulares. La Diputación Provincial de Granada... ...aprueba sus presupuestos de cara al año 2024... ...hoy se ha celebrado la sesión plenaria... ...para su aprobación... ...en los que habrá cerca de 400 millones de euros invertidos... ...Granada va a reforzar el proyecto turístico... ...vinculado a su red de miradores... ...la idea es que se trate de una visita... ...de unas tres horas pensada... ...para un máximo de 12 personas... ...Metro de Granada ha anunciado que ampliará horarios... ...y aumentará frecuencias... ...con motivo de las fiestas navideñas... ...este incremento se hará sobre todo... ...en los días más importantes de las mismas... ...como son Nochebuena, Navidad Nochevieja... ...o el Día de la Cabalgata de Reyes... ...se lo contábamos al principio... ...el tango ha sonado hoy en el Ayuntamiento de Granada... ...porque se ha presentado... ...una nueva edición de este importante festival... ...que pone cada año a nuestra ciudad... ...en el centro del mundo artístico... ...gracias a la música argentina... ...será el próximo mes de marzo... ...cuando se celebre un festival... ...del que hoy hemos conocido detalles... ...el Festival Internacional de Tango de Granada... ...convertirá, del 12 al 17 del próximo mes de marzo... ...la ciudad referente internacional del género boanarense... ...por excelencia, con una programación... ...que bajo el título Mirada sobre el Silencio... ...vuelve a través de una veintena de actividades y eventos... ...el concejal de Cultura y Turismo... ...del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira... ...ha subrayado, el excelente momento... ...que vive el certamen granadino... ...decano de los festivales mundiales dedicados al tango. Estamos hablando de un programa fantástico... ...que detallará Tato mucho mejor... ...que lo pueda hacer yo a continuación... ...con una veintena de espectáculos... ...de actuaciones, de talleres y de exhibiciones... ...y en el que se rendirá atributo... ...al gran cantante Fernando Ríos Palacio. El hilo argumental, el relato del festival de este año... ...es el silencio... ...concretamente se llama Miradas sobre el silencio... ...y luego tendremos alguna aportación musical... ...que nos va a introducir en ese campo". Espectáculos como del Granada Tango al Tango en Granada... ...el tango y la orquesta de flautas... ...abrán cancha, tango brujo, tango freestyle... ...o cancionistas de la edad de oro del tango... ...son algunas de las citas previstas... ...no faltará la presencia de importantes artistas... ...ni la innovadora fusión entre flamenco y el tango... ...el festival rendirá tributo al gran cantante... ...Fernando Ríos Palacio... ...al que se le entregará la estatua Abrazo... ...obra del artista Cele García... ...se consolida a su vez la extensión del festival... ...a diferentes espacios de la ciudad de Granada... ...así como vuelven a programarse cuatro actuaciones... ...en distintos municipios de la provincia... ...además en esta edición se contará con tres clases... ...para aprender a bailar tango... ...y no faltará la tradicional exhibición popular... ...que se traslada a Plaza Nueva. Es un festival decididamente ecléctico... ...es decir, tratamos de convocar las viejas propuestas del tango... ...junto a esas propuestas que están un poco en el límite... ...de si es tango o no es tango... ...y ahí nos jugamos que con los años... ...se verifique como parte del tango. Por otro lado, el Ayuntamiento de Granada ha informado... ...que no acepta las alegaciones contra las ordenanzas fiscales... ...para el 2024 presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista... ...por el principio de suficiencia financiera y pide al PSOE... ...más seriedad y menos demagogia en sus presupuestos... ...y en sus propuestas sobre el IBI. Desde el Partido Popular piden al PSOE... ...que deje de confundir a los ciudadanos... ...recordando que bonificaciones solicitadas en el pasado... ...no tienen encaje legal... ...por lo que ni el propio Francisco Cuenca... ...cuando fue alcalde pudo llevar a cabo. Y de lo que ocurrió en el Ayuntamiento... ...nos vamos hasta la Diputación Provincial... ...que ha celebrado Pleno Extraordinario. Ayer les contábamos que el presidente de la institución... ...Francis Rodríguez... ...presentaba los presupuestos para el año 2024. Hoy se han debatido... ...y se han aprobado en esa sesión plenaria... ...desarrollada a primera hora de la mañana. La Diputación de Granada ha celebrado en la mañana de este martes... ...un Pleno Extraordinario... ...en el que se han aprobado los presupuestos... ...de la institución provincial... ...para el próximo año 2024. Las cuentas que crecen en términos absolutos... ...un 8,85% superarán los 386 millones de euros de inversión... ...en la provincia durante el próximo año... ...y dotarán presupuestariamente... ...a las nuevas delegaciones... ...con las que cuenta la Corporación Provincial. Así lo ha señalado el presidente de la institución... ...Francisco Rodríguez destacando que están... ...ante unas cuentas que van a permitir el crecimiento... ...y el desarrollo de todas y cada una de las comarcas... ...y que convierten a la Diputación Granadina... ...en una aliada de los municipios y los vecinos... ...allá donde vivan. Por su parte el Grupo Socialista de la Diputación de Granada... ...ha censurado el que ha tildado como portazo del Partido Popular... ...a las enmiendas presentadas por el PSOE... ...a los presupuestos de la institución provincial para el 2024... ...y ha alertado de que no cumplen con las expectativas... ...y necesidades de la provincia. Los socialistas han lamentado que no se atiendan las propuestas del PSOE... ...y no se aclare en qué se va a gastar el dinero de las cuentas. Los socialistas también han votado en contra de los presupuestos... ...porque ofrecen pocas novedades y muchas dudas. También la diputada de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez... ...votó en contra y expresó duras críticas... ...hacia los presupuestos asegurando que falta la colaboración... ...y el diálogo prometido al inicio de la legislatura. Las cuentas aprobadas son los presupuestos más cuantiosos... ...en la historia de la Diputación de Granada... ...siendo el pistoletazo de salida... ...de los futuros grandes proyectos de dicha institución. En los mismos destaca el impulso de las políticas sociales... ...para la que se destinarán cerca del 50% de las cuentas... ...y las nuevas inversiones. Y le vamos a hablar de precios... ...de lo que ha subido la cesta de la compra... ...de lo que ha subido la vida en el pasado mes de noviembre. Seguro que si les digo que los últimos datos del IPC... ...muestran que los precios siguen subiendo... ...ustedes no se van a sorprender. Vamos a conocer cómo ha sido... ...precisamente en la provincia de Granada... ...esa subida de precios en el último mes. La subida de precios da un pequeño respiro en noviembre... ...al subir un 3,2%, tres décimas por debajo de la tasa de octubre. La inflación vuelve a la senda descendiente... ...después de cuatro meses de ascensos... ...desde el mínimo que marcó en junio en el 1,9%. La mejor noticia viene del lado de la inflación subyacente... ...que no tiene en cuenta los precios de la energía... ...ni los alimentos frescos... ...y es más difícil de moderar... ...ya que marcó su tasa más baja desde abril de 2022... ...al situarse en el 4,5%, siete décimas por debajo de octubre. Esta moderación del IPC... ...se debe al abaratamiento de los carburantes... ...y los paquetes turísticos... ...y a una subida de los precios de los alimentos... ...menos intensa que la experimentada un año antes. Esto compensó la electricidad... ...que bajó menos que en noviembre de 2022. Habrá que esperar a mediados de diciembre... ...para saber de forma definitiva... ...si la cesta de la compra sigue cercana a los dos dígitos. En octubre los alimentos continuaron en niveles récord... ...tras registrar un nuevo alza del 9,5%... ...con alimentos básicos del día a día de las familias disparados. Es el caso del aceite... ...que subió en octubre un 74% respecto al precio de un año antes... ...el mayor incremento en 20 años. También subieron el azúcar, las patatas, la leche o el arroz. A nivel mensual, noviembre sobre octubre... ...los precios bajaron un 0,4%. Es la primera vez que la inflación mensual... ...está en tasa negativa desde el pasado mes de enero. Siempre nos aconsejan que utilicemos el transporte público... ...pero cuando llegan fechas especiales como estas de Navidad... ...es verdad que coger el autobús, que coger el metro, que coger el taxi... ...se convierte en algo que nos va a evitar quebraderos de cabeza... ...a la hora de aparcar e incluso nos va a hacer ganar tiempo. Le vamos a hablar de uno de esos medios, el metro, que presenta... ...un horario especial para los días más importantes de las fechas... ...que están ya a la vuelta de la esquina. El metro de Granada, que gestiona la Consejería de Fomento... ...A articulación del territorio y vivienda de la Junta de Andalucía... ...ampliará los horarios y aumentará las frecuencias de paso... ...para adaptarse a las necesidades de las fiestas navideñas. Dentro de este dispositivo especial, que se iniciaba el 8 de diciembre... ...y se extiende hasta el 6 de enero, destaca el servicio ininterrumpido... ...para el viernes 15 de diciembre, día en el que se espera... ...gran afluencia de público debido a las compras y comidas de Navidad... ...así como el día de Nochevieja, con sólo la interrupción del servicio... ...de 21 a 15 a 1 horas, para atender la conciliación familiar... ...de los trabajadores del metro. El operativo para la Navidad pretende atender las necesidades... ...de la población en estas fechas, adaptando la demanda... ...a los usos comerciales y de ocio, y haciendo un esfuerzo... ...con ampliaciones de horarios y refuerzo de la vigilancia... ...y la seguridad en estaciones y trenes. El metro de Granada circulará el jueves 14 y el sábado 16 de diciembre... ...hasta las 3 de la madrugada. El resto del año el servicio finaliza a las 23 horas, los jueves... ...y las 2 horas, los sábados. A esa hora se producirá la última salida en servicio comercial... ...del metro de las estaciones de Cabecera, tanto en Albolote... ...como en Armilla. A esto hay que añadir el horario ininterrumpido del viernes 15 de diciembre... ...que entre las 20 y 30 horas y el resto de la noche... ...ofrecerá frecuencias de paso de un tren cada 15 o 30 minutos. El metro de Granada también ampliará su horario los días 18, 19 y 20 de diciembre... ...hasta la medianoche, una hora más de lo habitual que en días laborables. El jueves 21 y el viernes 22 el metropolitano tendrá su horario habitual... ...hasta las 23 horas y las 2 horas respectivamente. El 24 de diciembre Nochebuena interrumpirá su servicio a partir de las 21 a 30 horas. La decisión se toma atendiendo a la menor demanda de viajeros en ese día... ...y a la necesidad de conciliación familiar de los trabajadores del metro. Igualmente, el 31 de diciembre, día de Nochevieja, funcionará de manera ininterrumpida... ...hasta las 23 horas, al objeto de facilitar la oferta de transporte público... ...durante la noche de festejos y cotillones. Durante dicha noche, la frecuencia de paso oscilará entre un tren cada media hora... ...y un tren cada 15 minutos. El día de la cabalgata de Reyes 5 de enero, al ser víspera de festivo... ...el metro de Granada circulará hasta las 2 de la madrugada... ...reforzando el intervalo de paso durante el horario de salida y recorrido de las cabalgatas. Se anima a los ciudadanos del área metropolitana a usar este medio de transporte... ...como comodidad y seguridad en los desplazamientos. Y les parece que nos demos un paseo por la ciudad, que miremos a Granada... ...y qué mejor sitio para hacerlo que desde sus miradores. Y es que el Ayuntamiento de la Capital va a seguir impulsando la ruta de miradores de Granada... ...que además se va a ver completada con otros alicientes... ...como puede ser la teatralización de algunos de los destinos... ...e incluso la oferta gastronómica. El Ayuntamiento de Granada va a potenciar desde el ámbito turístico... ...su red de miradores con la creación de varias rutas guiadas gastronómicas... ...y de visitas teatralizadas cuyo hilo conductor serán estos enclaves... ...teniendo en cuenta el contexto arqueológico de la zona, sus edificios históricos... ...y los monumentos del entorno. El consistorio ha sacado a licitación el contrato que regirá la contratación... ...de ambas iniciativas dentro del proyecto Mírame Red de Miradores... ...del Plan de Turismo de Grandes Ciudades... ...con el objetivo de cubrir las necesidades de diferentes acciones... ...que por motivos de la pandemia del COVID-19... ...no pudieron incluirse en el contrato licitado en 2022. Ello se concreta en la realización de nueve rutas gastronómicas... ...en nueve semanas diferentes por esta red de miradores. La idea es que se trate de una visita de unas tres horas pensada... ...para un máximo de doce personas... ...en las que se paseará por tres miradores de la red... ...y por un restaurante como mínimo de la zona. Los participantes podrán degustar productos locales... ...y con denominación de origen... ...como aceite de oliva, embutidos, quesos, panes o chocolate. Todo ello regado con vino de la tierra. El método de elección de los establecimientos... ...se basará en la proximidad geográfica... ...a los miradores que se elijan... ...de entre los seleccionados para la iniciativa. De este modo, se busca no favorecer de manera indirecta... ...a unos establecimientos en relación a otros. Respecto a las visitas guiadas teatralizadas... ...se llevarán a cabo un total de cinco... ...en las que participarán unos nueve personajes... ...que tendrán a varios miradores como hilo conductor... ...haciendo referencia al contexto arqueológico de la zona... ...sus edificios históricos y monumentos del entorno. Tanto las rutas gastronómicas... ...como las visitas teatralizadas... ...serán gratuitas para el público... ...y la selección de las personas beneficiarias de las visitas... ...se realizará a través de un procedimiento público... ...gestionado por el área de turismo. Que las empresas estén pendientes siempre del medio ambiente... ...del cambio climático... ...y de todas esas cuestiones que tanto nos preocupan... ...es algo que hay que aplaudir. Por eso nos llena de alegría saber que Mercagranada... ...siempre pendiente del bienestar de los granadinos... ...se suma también a adoptar medidas que ayuden... ...en este caso en el tema eléctrico... ...tanto a las empresas que se asientan en este parque... ...como también fuera del mismo. Vamos a conocer más detalles de esta iniciativa de Mercagranada. Cuánticas Renovables y Mercagranada... ...han sellado una alianza estratégica... ...con el objetivo de mejorar la competitividad... ...de los operadores del polígono de Mercagranada... ...gracias al autoconsumo solar. La operación reducirá los costes fijos operativos... ...al mismo tiempo que mejora la eficiencia energética... ...de los mercados mayoristas granadinos. Mediante esta alianza estratégica... ...los operadores conseguirán disponer de energía 100% renovable... ...a un coste muy inferior al precio del mercado. La estructura de colaboración global permitirá aprovechar... ...las sinergias de una instalación mayor para personalizar... ...y mejorar las condiciones ofrecidas a las empresas y a Mercagranada... ...que cuentan con 110 kilovatios de autoconsumo hasta la fecha. Como parte del acuerdo de colaboración entre ambas compañías... ...Cuánticas Renovables hará uso del conjunto de cubiertas... ...de propiedad de Mercagranada... ...siendo responsable del diseño de la instalación solar... ...las gestiones administrativas... ...el suministro de equipamientos y materiales... ...la instalación de la planta y su puesta en marcha... ...y hasta de su mantenimiento. Mercagranada por su parte recibirá una cuota de alquiler... ...que invertirá en aumentar la calidad de los servicios... ...de sus instalaciones. Además finalizado el plazo del acuerdo... ...la planta fotovoltaica pasará a ser propiedad de Mercagranada... ...revalorizando sus plantas con una energía limpia... ...competitiva y fiable. El proyecto que ya está en marcha... ...marca un hito en el impulso de la sostenibilidad... ...y la eficiencia de costes para los usuarios de Mercagranada... ...que quieran sumarse al proyecto. La instalación solar no sólo reducirá los costes fijos operativos... ...sino que también fortalecerá la posición de nuestros operadores... ...en un mercado cada vez más centrado... ...en la responsabilidad ambiental y en la competitividad. Y les hablamos ahora de empleo. De empleo además vinculado a una institución tan importante para Granada... ...como es nuestra universidad... ...que va a crear más de 230 plazas de empleo... ...y un centenar de promociones. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada... ...autorizó la iniciativa de la oferta de empleo público... ...de personal docente e investigador de la UGR para el año 2023. La propuesta acuerda 233 plazas para cubrir la promoción del PDI... ...entre las cuales 107 plazas van dirigidas a docente titular universitario... ...26 a personal permanente laboral... ...y 100 de catedrático por promoción interna. Dentro de la complementaria de la oferta de empleo público... ...24 plazas están reservadas para personas con discapacidad. De estas plazas un 2%, es decir, 5 plazas... ...son para las personas con discapacidad intelectual... ...y un 1% tres plazas para personas con enfermedades mentales. La Universidad de Granada se compromete a destinar un 15%, unos 24 de estos puestos... ...a la incorporación de investigadores doctores con el certificado I3... ...como origen el programa Ramón y Cajal. En caso de que no se llegue a esta cifra de reservas... ...se ofertarán el personal de otros programas nacionales o internacionales... ...con su documento correspondiente. Sumadas a los 9 cargos previos gestionados por la oferta de empleo público... ...el total de 436 plazas demuestra el esfuerzo de la institución académica... ...para cumplir el compromiso del gobierno. Y entramos en la página deportiva hablándoles del Granada Club de Fútbol. Anoche se terminaba de jugar el partido que enfrentaba a los rojiblancos... ...contra el Athletic de Bilbao y en el marcador se subió el resultado de un empate... ...a uno entre ambos equipos. Pero más allá de lo deportivo estuvo la emotividad del homenaje... ...que se le quiso rendir al socio del Granada Club de Fútbol Antonio Trujillo... ...que como recordarán fallecía víctima de un infarto... ...que le daba precisamente en la jornada del domingo... ...en el propio estadio de Los Cármenes. Todavía con el recuerdo de Antonio Trujillo en el nuevo Los Cármenes... ...el Granada Club de Fútbol disputó los 73 minutos restantes... ...de un partido marcado por el trágico suceso... ...ocurrido apenas 24 horas antes. Lo hacía con el marcador de 0 a 1... ...pero el conjunto rojiblanco logró puntuar frente al Athletic Club. Un tanto de Ruiz de Galarreta en propia puerta... ...valió para igualar un gol inicial de Iñaki Williams. Renudado el encuentro, Granada y Athletic buscaron agitar el marcador. Los visitantes se quedaron cerca tras un cabezazo de Williams en travesaño... ...mientras que los locales gozaron de su mejor oportunidad al filo del descanso... ...pero ni Sergio Ruiz ni Gonzalo Villar tuvieron fortuna en sus remates. Apretó el acelerador el Granada con el arranque de la segunda mitad... ...y consiguió igualar el marcador a los 10 minutos. Un pase en profundidad hacia Ricard acabó con un centro del lateral catalán... ...que Íñigo Ruiz de Galarreta desvió sobre su propia puerta involuntariamente. El empate animó más a los pupilos rojiblancos... ...que intentaron culminar la remontada con insistencia. Las más claras para Uzuni y Lucas Bollé... ...que no encontraron los tres palos de Unai Simón en sendos disparos. En la próxima jornada el equipo de Alexander Medina viajará hasta Tierras Gallegas. En Vigo se medirá al Real Club Celta... ...un envite fijado para el sábado 16 de diciembre a las 2 de la tarde en el Estadio de Balaídos. El técnico uruguayo analizó así el empate cosechado por sus jugadores. Hoy no era un partido fácil para nosotros... ...después de lo sucedido ayer. Lamentablemente la muerte de Antonio pegó duro en todos nosotros... ...en la afición, en los jugadores, en el cuerpo técnico... ...y la verdad que sacamos fuerzas para poder hacer un muy buen partido. Además el cacique ve mejoras en su equipo desde su llegada... ...pero promete más cambios. La intención está de no quedar partido... ...de jugar juntos tanto para jugar como para defender. Y eso es una de las claves. Nosotros cuando llegamos aquí dijimos que teníamos que lograr dos situaciones rápidamente. Los posicionamientos... ...y la intensidad de juego. Esas dos cosas hoy, yo las vi. Los Cármenes rindió homenaje a Antonio Trujillo, abonado del Granada fallecido este domingo en las gradas del estadio. Los capitanes de Granada y Athletic, Víctor Díaz e Iker Muniain, depositaron un ramo de flores en el asiento de Antonio... ...en el que había una camiseta con el número de abono que éste tenía, el 892. Antes del comienzo del partido se guardó un respetuoso minuto de silencio... ...que acabó con una sonora ovación en un choque que bajo ningún concepto debió jugarse en el día de ayer. ¡Gracias! Unidad existente entre Granada y Málaga. Así se está preparando el equipo de cara a un encuentro tan importante. Pablo Pín trabaja en seguir mejorando a un Covira en Granada que está pasando de largo por su mejor momento de la temporada. Y es que al buen juego en ataque, además de las pequeñas mejoras en defensa, se le suma la conexión que se ha visto entre jugadores en las últimas semanas. La dupla Costa-Zomasón se convierte en una realidad. La llegada de Roussel contenta a todos y la rotación entre Kramer y Pera Tomás da al técnico granadino... ...distintas maneras de afrontar partidos tan complicados como el que va a disputar este próximo fin de semana. Y es que en el Martín Carpena les espera el Unicaja de Málaga, equipo que sigue una trayectoria ascendente en los últimos años... ...y que esta temporada, en segunda posición, se está convirtiendo en la gran alternativa al Real Madrid o el Barça. Pero a pesar de la magnitud del rival, los rojinegros quieren presentar batalla... ...y mostrar ante los malagueños la buena cara de las últimas citas lejos del Taidín. Este partido ya se disputó hace bien poco y lo pudieron ver en Petu Bernada... ...ya que ambos equipos se vieron las caras con motivo de la Copa Andalucía... ...que se llevó el cuadro entrenado por Iván Navar. Y hoy en Página Deportiva les queremos hablar también de atletismo... ...porque hace escasamente unos días se presentaba el Gran Premio Fondo de Diputación... ...que se celebra, como bien saben ustedes, todos los años en distintos municipios de la provincia de Granada. Los amantes del atletismo están ya pendientes de ese calendario de pruebas... ...que más allá de lo puramente deportivo, lleva también a descubrir y conocer lugares atractivos de la provincia de Granada. La Diputación de Granada ha presentado el acto de clausura del 36º Gran Premio de Fondo 2023 Universo Lorca celebrado en Albolote. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha confirmado que la Diputación Provincial... ...sigue apostando por el deporte en la provincia, añadiendo que el refuerzo de esta competición... ...como la construcción de la piscina olímpica o la incorporación de nuevas disciplinas deportivas... ...conforman algunos de los principales proyectos para este mandato, siendo este Gran Premio... ...una de las joyas de la corona de la Delegación de Deportes. Por su parte, el diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Erick Escobedo... ...ha tildado de exitoso el circuito de este año, anunciando que ya se está trabajando en una edición mejorada. Además de señalar que el Gran Premio de Fondo de la Diputación no solo celebra la pasión por el deporte... ...sino que también simboliza la unión y la promoción de la actividad física en cada rincón de la hermosa provincia. La gala contó con la presencia de 60 premiados en más de 10 categorías... ...además de 416 corredores que han finalizado un mínimo de 10 pruebas. Al igual que en anteriores ediciones, este circuito ha estado compuesto por 15 pruebas a lo largo del año... ...repartidas en distintos puntos de la geografía granadina, destacando por ser un espacio donde atletas federados y aficionados... ...convergen en una serie de carreras populares, convirtiéndose en un espacio inclusivo para todos los amantes del deporte. Con la colaboración de la Diputación de Granada, cada una de estas pruebas ha estado tutelada por los respectivos ayuntamientos anfitriones... ...fomentando así la participación y la promoción del deporte en la provincia. La presente edición ha contado con los municipios de Albolote, Loja, Baza, Iznayoz, Alhama de Granada, Salobreña, Orjiba, Huetortájar, Durcal, Huescar, Gojar, Guadix, Almuñécar, Trevélez y Santa Fe como sedes. Por su parte, la Diputación Provincial también ha tenido el apoyo de importantes entidades patrocinadoras como Coca-Cola o Mercá Granada, entre otras. La Diputación de Granada muestra su compromiso con el deporte y continúa reforzando todas las iniciativas que promueven prácticas deportivas populares y profesionales en la provincia... ...como garantía de salud y bienestar social. La jornada del miércoles estará protagonizada por cielos nubosos o cubiertos asociados a un frente que atravesará la provincia de Noresta Suroeste... ...e irá acompañado de precipitaciones débiles poco probables en el litoral. La cota de nieve irá bajando desde los 2.000 a los 1.600 metros. Habrá temperaturas en descenso generalizado localmente notables. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 16 grados en la zona de la capital y 15 en Guadix y Loja. En la costa tropical lo harán hasta los 23. En la localidad de Alendín las máximas registrarán los 15 grados. En cuanto a las mínimas, en Granada las temperaturas rondarán los 3 grados, 6 en Loja y en Guadix bajarán también hasta los 5. Motril no lo hará de los 11. En Alendín las mínimas bajarán a los 3 grados. Tendremos vientos de componente oeste flojos a moderados en el interior y moderados aumentando a fuertes en el litoral. Terminamos nosotros nuestro tiempo de noticias y lo vamos a hacer como empezábamos, hablándoles de tango o mejor dicho, viendo y escuchando el tango. Porque esta mañana en la presentación de la nueva edición del Festival Internacional del Tango de Granada ya se ha podido disfrutar de alguna de esas actuaciones que vamos a tener ocasión el próximo mes de marzo de tener en la ciudad de Granada. Con esas imágenes nos vamos a despedir. Me van a permitir ustedes que yo me marche hasta el platón número 2 de esta casa y enseguida les espere en el programa Sentir Cofrade con toda la actualidad de la Semana Santa Granadina. Hasta el tiempo de las hermandades, llegamos hoy con acordes de tango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!